En este momento nos hemos reunido por la preocupación que tenemos de poner tecnología en el estacionamiento de Medido y que se saque al tarjetero. Pero quiero aclarar que la semana pasada estuvimos reunidos con el señor Intendente y llegamos a un acuerdo que nos da la prioridad para que nosotros formemos un proyecto que pueda salvar al tarjetero, al trabajador, que sea beneficioso para la gente, el usuario y para la comuna. O sea que esa preocupación se está empezando a disipar. ¿Ustedes tienen por lo menos la promesa del Intendente de que van a estar incluidos? Hasta la palabra del Intendente sí, creemos en la palabra del Intendente. Nos vamos a reunir la semana que viene, cuando nos avisen 6 o 7. Pero hoy el señor Amaya, bueno, le salió ratificando, digamos, que se iban a poner estas máquinas. Y nuestra preocupación es que no le tenemos miedo a la tecnología, sino que acá hay gente discapacitada trabajando en el tarifado, hay gente que es jubilada, hay gente que lamentablemente no puede manejar lo que es la tecnología. Y bueno, queremos darle un proyecto, digamos, que contemple a todas esas personas. ¿Hasta cuántos tarjeteros son en la ciudad? Hasta cuando nosotros teníamos el relevamiento, teníamos 220. Pero ¿qué pasó? Cuando estuvo la gestión de Osuna, se descentralizó, o sea, muchos tarjeteros se tuvieron que ir, ¿no? Otros se pudieron colocar. Seremos 180 tarjeteros, digamos, que mantienen su familia, ¿me entiendes? Y es la única entrada, digamos, que tenemos. Y es la única entrada, digamos, que tenemos.